Y ahora sí es verdad que la cosa se puso más, pero que más sabrosa, man. Porque vengo a palo, palo con ella. Me fui para una fiesta, me paro con mi botella. Me fui para una fiesta, me paro con mi botella. Y cuando llegué al party, eso fue a palo con ella, palo, a palo con ella, palo. A palo con ella, palo, a palo con ella, palo con ella. Todo el mundo en ese party miraba la botella. Todo el mundo en ese party miraba la botella. Y un borracho la agarró y eso fue a palo con ella, palo, a palo con ella, palo. A palo con ella, a palo, a palo con ella, a palo con ella Ay, party Apúntate Me fui donde las mujeres, para que el trago me rindiera Me fui donde las mujeres, para que el trago me rindiera Y también me la quitaron, y eso fue A palo con ella, a palo, a palo con ella, a palo, a palo con ella A palo, a palo con ella, a palo con ella, a palo con ella Ay, sí, palo con ella, ay, sí, palo con ella Ay, sí, palo con ella, ay, sí, palo con ella El mejor que salió fue el disco A yo no adivino por qué Porque vio como tete Toma, toma Y ahora el parito nuevo dice Cántatelo para que lo aprendas Ah, yo sí se entrella, esto está gozoso ¿Quiénes que se oiga? A palo con ella, a palo sabroso Bien, la cosa A yo sí se entrella, esto está gozoso Ah, a palo con ella, a palo sabroso Sabroso yo vengo, sabroso yo voy Por eso me trago, a darmelo voy Sabroso yo vengo, sabroso yo voy Y si estoy borracho Y si estoy borracho, aquí a yo no voy ¿Tú sabes cómo es que se yo? A palo A palo A palo A palo con ella Pero que toma, toma Otra vez Ah, yo sí se entrella, esto está gozoso Ah, a palo con ella, con lo sabroso Ah, yo sí se entrella, esto está gozoso Ah, a palo con ella, con lo sabroso Sabroso yo vengo, sabroso yo voy Por eso me trago, a darmelo voy Sabroso yo vengo, sabroso yo voy Y si estoy borracho Y si estoy borracho, aquí a yo no voy Viene de nuevo Pa' que falte, que sobre Sabroso yo vengo, sabroso yo voy Por eso me trago, a darmelo voy Ay, party Sabroso yo vengo, sabroso yo voy Y si estoy borracho, aquí a yo no voy Y si estoy borracho, aquí a yo no voy